Nosotros estuvimos casi 10 años en realidad solos y vivimos una oportunidad ya para salir al mercado con ProInnovate y nos ayudaron a mejorar en un estudio de mejoramiento de fórmulas, de mejoramiento de procesos, el know-how, más que todo formulación para poder transformar no solo un tipo de biomasas, porque en San Martín existen muchos tipos de biomasas. ¿Qué es ProInnovate Podcast? Un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. Soy José Iván Rojas García, director general de Ecoguerreros del Perú, quien fabrica Ecocarbon. En este episodio llegamos hasta el departamento de San Martín para conocer la historia de José. Él ganó el concurso Innovación Empresarial Categoría 2 con la empresa Ecoguerreros del Perú y el Mundo. ¿Cuál fue su motivación? Ver en el cuidado de los bosques y el reciclaje una oportunidad que nadie estaba aprovechando. Nosotros venimos trabajando esto hace muchos años, pero de manera artesanal, por un tema de conservar los bosques y reciclar las biomasas. Acá en San Martín, todo lo que era desperdicios, cáscaras y semillas, se arrojaban los basureros a los ríos, se quemaban a tajo abierto y había un problema de deforestación. Y decidimos verla una solución a ambos, convirtiendo estas biomasas, llamada basura, en briquetas de carbón como una alternativa tanto al reciclaje de la basura como a la deforestación de los bosques, generando una alternativa buscando el reciclaje. Pero el éxito que están teniendo ahora no llegó de la noche a la mañana. Ecocarbon es un trabajo de largo aliento que necesitaba de un impulso adicional y lo consiguieron gracias a ProInnovate. Nosotros estuvimos casi 10 años y en realidad solos y vimos una oportunidad ya para salir al mercado con ProInnovate y nos ayudaron a mejorar en un estudio de mejoramiento de fórmulas, el mejoramiento de procesos, el know-how, más que todo formulación, para poder transformar no solo un tipo de biomasas, porque en San Martín existen muchos tipos de biomasas. Nosotros empezamos con Coco y con el apoyo de ProInnovate llegamos a 52, 56 tipos de biomasas, en la cual ahora tenemos pues casi 168 tipos de biomasas. Y nos dieron un gran impulso porque nos faltaba, en este caso, la investigación para poder tener un mejor producto, tener mejor rentabilidad, tener mejor sostenibilidad en el sentido de hacerlo más barato, más eficiente y sobre todo más rentable, tanto para producir y tanto para el consumidor. Uno de los principales obstáculos que José y su equipo encontraron fue la falta de tecnología. Ahí también ProInnovate fue una pieza fundamental. Eso es gracias a ProInnovate que nos ha ayudado en una primera etapa en investigación, en formulación, procesos, know-how, para poder mejorar nuestro proceso de producción. Y luego la validación que nos ha ayudado a mejorar nuestra tecnología, que era uno de los factores porque no había, no hay tecnología en Perú, peor en San Martín. Y hemos tenido que, con Innovate, desarrollar una tecnología más de ahí en San Martín, desde un horno carbonizador, mezclador, pulverizador, los aglomerantes, las briquetadoras, los secadores, hasta ahí un producto final, ¿no? Nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad de investigación, lo que hicimos fue adaptar tecnología acá en San Martín con materiales de la zona, con mano de obra de la zona, con repuestos de la zona porque importar era muy caro, dependíamos de materiales de allá, de técnicos de allá y teníamos que traer gente. Entonces dijimos, no, vayamos el paso, Innovate con una validación, nos ayudó a mejorar, a perfeccionar, a desarrollar, a implementar, pero sobre todo, por decirlo así, a inventar nuestras propias maquinarias, ¿no? Y hemos querido llevar un nivel de patente, sin embargo, no lo hemos logrado todavía porque queremos compartir esta propuesta con todos. Obviamente, con un techo muy alto todavía, en Ecocarbon han seguido sus planes de capacitación, transferencia de tecnología y expansión internacional como parte de su proceso de crecimiento. Nosotros ya tenemos dos plantas acá en San Martín que hemos implementado nosotros mismos con propia tecnología, con comodidades y estamos abasteciendo para nuestra marca y poder distribuirla. Y hemos enseñado a tres personas externas que también son personas independientes en otras regiones, Ayacucho, Cusco y Lima. En esa está Fanny Foods, que es una empresa también grande que tiene desperdicio de palta y estoy viajando a Guatemala y Panamá. En los próximos días, voy a estar 15 días por ahí, estamos implementando plantas de Ecocarbon en los dos países con las biomasas que ellos tienen. Ya nos han visitado, ya hemos hecho un contrato y ya estamos viajando. Nuestra tecnología las vamos a llevar allá. Allá tenemos Ecocarbon Ecuador, ya está produciendo, les hemos dado el derecho de uso a nuestra marca. Lo que queremos es que Ecocarbon sea un símbolo de cuidar el medio ambiente, de unir a los países que tengan bosques para a través de esto cuidar los bosques. Como Ecocarbon sea un símbolo, por ejemplo, Ecocarbon Perú, hay Ecocarbon Ecuador y ahora va a haber Ecocarbon Panamá y Ecocarbon Guatemala. Vamos a, con los empresarios hemos quedado así y es netamente a nivel privado ahorita. No nos estamos metiendo con ningún estado, gobierno regional, ningún país, solamente es privado. Sí hemos recibido propuestas de gobiernos regionales, de otros países para poder implementar y en eso estamos, ¿no? Yo espero el próximo año implementar la planta más grande. Hay una inversión muy grande en Iquitos que es una planta de ecocarbon de semilla de aguaje, que es una empresa que se encarga de producir el aguaje y tienen problemas con sus desperdicios. Entonces estamos analizando y ellos están implementando una planta valorizada en alto valor económico. Estamos en eso, yo espero que se concrete, se dé, los pasos se están dando y comenzar a que esto sea nacional e internacional. Porque ojo, ya tenemos Ayacucho, Cusco y Piura y otras regiones que ya están interesadas, incluyendo Madre de Dios, que ya hemos visitado, ya hemos visitado Arequipa, Moquegua, con la aceituna, Bagazo de Caña. Coca-Cola nos ha llamado también a través de la empresa Frugos, tiene la pepa de Durazno. Como así, Samaranta, que tiene el desperdicio de la aceituna, varias empresas que hay interés, ¿no? Sino que son un poco escépticos al tratar de pensar de que es imposible hacer de esto, pero sí está creciendo, está creciendo la idea de comenzar a reciclar los desperdicios. Ahora el Minan también nos ha escrito, nos ha comunicado con nosotros, estamos intercambiando ideas. Quieren hacer un programa de transformación de la basura para briquetas a nivel nacional. Yo espero que se dé y ya pronto a concretar, va a ser en agosto, viene una visita y si eso sale, firmamos el acuerdo para poder enseñar en las distintas regiones a hacer de la basura energía real. Porque no solo hacemos briquetas, cuando nosotros carbonizamos, capturamos el humo. Ese humo lo hacemos abono líquido, que es un abono foliar y un repelente natural para la agricultura, que nos están dando muy buenos resultados. Tenemos el carbón ecológico para distintos tipos de consumidores, pollerías, restaurantes y consumidor directo. Y tenemos la carbonilla, que es para mejoramiento de suelos degradados, que ya hemos hecho pruebas en Madre de Dios, en minería, y que nos ha dado muy, muy buenos resultados. Pese a historias de éxito como esta, aún puede haber dudas sobre lanzarse a la innovación. Por eso José nos brinda algunas recomendaciones. No hay que temer a la innovación. Bueno, y más aún si hay apoyo de instituciones como ProInnovate, que realmente valen la pena, yo creo que solamente así vamos a poder lograr cambios reales, generar trabajo y sobre todo darle utilidad a todo tipo de materia prima. Y yo siempre he pensado que la basura debe industrializarse en todos los niveles. Poder desarrollar, ¿no? Lo que falta es un poco más de legislación en ese sentido. Pero ahí estamos, ¿no? ProInnovate, el Ministerio de la Producción está impulsando este tipo de visiones que compartimos y que yo me alegro porque hemos tocado las puertas importantísimos y necesarias y nos han ayudado a abrir grandes puertas. Bueno, mi recomendación es perseverancia, mucha dedicación, mucho trabajo, no se den por vencidos. Tarde o temprano, más temprano que tarde, va a dar resultados si es que le ponen punch de verdad. Yo ya he pasado del Valle de la Muerte, como llamamos en la parte empresarial, y puedo darme el lujo ahora de poder pensar en qué voy a invertir, qué negocios más hacer y sigo lo mío, y no se den por vencidos. Sigamos trabajando por el bien de nuestro medio ambiente y por el bien del desarrollo innovador del país. Y tras escuchar la experiencia de José Rojas y Eco Calabón desde San Martín, queda claro que siempre hay espacio para las buenas ideas, para la innovación y para el éxito. Si conoces a alguien con una buena idea pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. Proinnovate Podcast es un espacio producido por Proinnovate del Ministerio Europeo.